y las cosas van a la nevadota de febrero 15 sigue cayendo nieve toda la noche todo el día calles desaparecidas son las 3 de la tarde y no ha parado a nevar desde ayer 3 de la tarde el lunes febrero 15 y no ha parado a nevar desde ayer domingo o sábado en la noche fue sábado 13 me parece poquito poquito pero si se ha estado acumulando bastante este carro está quedando atorado ya salió no está atorado y eso que trae camioneta nada más ya salió de haber puesto el 4x4 pero estaba atorado no está todo en la nevesota como dos días seguidos casi sin parar aquí andamos raza aquí vemos como todo el mundo va despacito a 3 millas por hora 5 millas por hora porque está cayendo la nieve y aparte está ya congelado el piso estamos a como a 5 grados Fahrenheit menos la sensación del viento debe estar como a menos 5 por ahí de 0 grados menos 5 grados Fahrenheit y pues esto ya está congelado el piso está la carretera la calle aquí está congelada lleva nevando más de 24 horas 36 horas seguidas y pues por más que ya echaron sal y esta por no ser una calle principal pues está ya muy resbaloso congelado si uno va aquí más de 20 millas y se patina sobre todo si va dando vuelta en las esquinas y esta rampa ya está congelando no sé por qué el camión de adelante la pala no va echando sal trae la sal ahí encima pero no la va tirando porque no sé y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.